El partido Arena a través de la diputada Mariela Peña Pinto pidió que la ministra de salud presente un informe sobre la ejecución de dos préstamos que fueron aprobados al ministerio. Esto debido a que a pesar de aprobar los créditos hay hospitales que carecen de medicinas e insumos. Un informe en que gastan el dinero con los dos préstamos que se han dado, uno en la ejecución de los préstamos. Queremos saber en que lo han ejecutado y como lo han ido gastando porque no conocemos y cuál es la razón por la cual no hay medicamento y por qué no le dieron el presupuesto que necesitaban para los medicamentos en los hospitales públicos. Yo voy a pedirle cita a la ministra para poder que me diga cómo se encuentran los préstamos y por qué razón no hay medicamentos en los hospitales y si hay hospitales que han sido remodelados porque no tienen los insumos necesarios para poder operar. De aprobarse la iniciativa de Arena, la ministra de salud deberá presentar el informe ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. La petición es que la funcionaria informe sobre la ejecución de 80 millones de dólares que fueron aprobados por el primer órgano del Estado para el fortalecimiento del sistema de salud.